La agricultura orgánica es un sistema de cultivo que se basa en la no utilización de productos químicos de síntesis u organismos genéticamente modificados, ni para abonar, ni para combatir plagas. Respeta el medio ambiente tanto la flora como la fauna y no contamina. Después de la destrucción por parte del hombre de muchos hábitats naturales, de la industrialización, de la contaminación que ésta producía y la utilización abusiva de abonos y fitosanitarios en la agricultura, se generó una corriente de concienciación de vuelta a lo natural y conservacionista, que tuvo y tiene un gran eco en los alimentos, en la medicina natural y en los cosméticos. Los principales objetivos de la agricultura orgánica son la obtención de alimentos saludables de mayor calidad nutritiva sin la presencia de sustancias de síntesis química y obtenidos mediante procedimientos sostenibles. El cultivo ecológico está basado en métodos preventivos, potenciando el buen desarrollo de las plantas y, por tanto, su resistencia natural a plagas y enfermedades. Las especies autóctonas y un abonado adecuado de compost hacen las plantas más sanas y más resistentes. De este modo, la agricultura orgánica retorna a las raíces de las prácticas antiguas, más respetuosas con el medio ambiente, con una mentalidad, eso sí, moderna. Los alimentos producidos de forma orgánica, respetando la naturaleza, tienen tiempos más largos y formas menos estándar. La naturaleza y en sí misma la diversidad se manifiesta más abiertamente. Los sabores son más intensos, los colores más naturales y las formas más reales. Las variedades autóctonas o con muchos años de arraigo son las que más se utilizan en este tipo de agricultura, respetando los ciclos naturales sin forzar sus tiempos. El empleo de productos químicos en los abonos y pesticidas tóxicos para matar a las plantas adventicias permanecen en los alimentos que ingerimos y, aunque evidentemente no nos matan, sí nos van intoxicando en un día a día continuo, contribuyendo a nuestra debilidad y a generar más enfermedades, sobre todo en nuestros órganos depurativos. Como decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Sabemos que los alimentos son muy importantes para nuestra salud y no se puede tratar de cualquier manera. La agricultura orgánica tiene un trato exquisito con los productos agrícolas. En el suelo hay de forma natural una infinidad de organismos vivos que efectúan un laboreo continuado. Las lombrices, los coleópteros, los roedores con sus galerías. Otros organismos, con sus exudaciones y residuos, ayudan a unir las partículas de arcilla y humus mejorando la tierra. Tampoco hay que despreciar la gran cantidad de materia orgánica que aportan estos organismos, así como la conversión de la materia orgánica en material asimilable por las plantas. Las raíces al explorar en busca de agua y nutrientes también contribuyen al aislamiento del suelo. La propia naturaleza nos demuestra su capacidad de regenerarse y de tener suelos vivos. Los humanos, con sus intervenciones agresivas, terminan con la vida de estas especies y destruye este hábitat para crear uno sin vida al que hay que dotar de alimento químico y de especies modificadas genéticamente que soporten esas plagas. La rotación de cultivos es una práctica que se utiliza en la agricultura orgánica para que el suelo se regenere después de un monocultivo. Es fundamental que se cambie de cultivo con cierta frecuencia a fin de que no se agote la tierra. Incluso en ocasiones se deja algún año sin cultivar nada. El aporte de compost curado y el laboreo no agresivo hace que la tierra no pierda su fauna y le permita esta regeneración. El primero que lo sufre en su salud es el propio agricultor, que manipula estos productos. El agua, que al llover desplaza estos productos químicos hacia los acuíferos y los ríos, contamina las aguas que luego beberemos nosotros y la fauna de nuestros ríos. Los pájaros y la fauna depredadora que se alimenta de insectos, lombrices y roedores, que al comer estos animales contaminados mueren intoxicados. En definitiva, se produce la destrucción de los hábitats. En conclusión, la filosofía bio de Josenea es no contaminar, no destruir los hábitats, contribuir a la salud de las personas, contribuir a la salud de la naturaleza respetando sus ciclos y la utilización de energías limpias.